Nosotros estamos, como ustedes saben, por la instrucción de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, avanzando con las distintas cadenas de valor, que son aproximadamente 38 complejos productivos. En todas las reuniones con las cadenas de valor, lo que hacemos es precisamente establecer la elaboración de un convenio de partes con el objeto de poner a disposición instrumentos de política económica tendientes a reducir la informalidad laboral, sostener e incrementar los niveles de empleo, promover sustancialmente políticas para la sustitución de importaciones, incrementar el nivel de exportaciones como meta y obviamente generar las condiciones para la administración del comercio con el objeto de potenciar el desarrollo de las economías regionales. Nosotros lo que planteamos es que llegara los primeros 15 días del mes de febrero con todas las cadenas perfectamente analizadas, con la estructura de precios, con metas de sustitución de importaciones, con incremento de exportaciones, con precios. Nosotros queremos en ese esquema el análisis de toda la cadena de valor, la formación de precios a los efectos de llegar al consumidor con un precio estable, razonable y competitivo y de buena calidad. De manera que esa es la cuestión que nosotros estamos trabajando. En aquellos segmentos o sectores en donde efectivamente exista posición dominante o concentración, o precios monopólicos u oligopólicos, también daremos a la participación del Tribunal de Defensa de la Competencia con el objeto de ver las distorsiones que se producen en el mercado, principalmente a partir del ejercicio de esa posición dominante. ¿Saben cuánto era el promedio del volumen de reservas de la República Argentina en la convertibilidad? 21.940 millones de dólares. Las reservas en promedio en este periodo, 36.983 millones de dólares. Casi 43.000 millones de dólares se han utilizado efectivamente para pagar deuda. ¿Y cuáles eran las opciones que tenía el país? Generar imposición financiera del volumen de reservas, porque eso yo se lo quiero explicar a cada argentino que hoy me está escuchando, ahora, en estos momentos me está escuchando. Si no hubiésemos pagado deuda, que no contrajo este gobierno, no, en realidad, lo que sería es que hoy tendríamos 73.000 millones de dólares. Escuchen bien, si no hubiésemos pagado deuda no contraída por este gobierno, las reservas hubiesen sido de 73.000 millones de dólares. Pero a su vez, por esas reservas, en el mercado internacional, desde el punto de vista financiero, se pagaban 0.25%. Y si Argentina, como muchos pretenden, quería tomar deuda para pagar los servicios de capital e intereses, tenía que pagar 12, 15, hasta 20% de deuda. Eso hubiese costado, de acuerdo a cualquier cálculo, 5.000 o 6.000 millones de dólares más para cada argentino que tiene que entender esto. Tendríamos más deuda y no hubiésemos podido cancelar con la acumulación de reservas.